Para todos los colaboradores que dieron todos esos regalos junto a ellos, ellos fueron los organizadores, también aportaron, las demás personas que hicieron su aporte para que todos los niños tuvieran un regalo y se lo llevaran a casa y pasaran esta tarde feliz. Así que en esta tarde seguimos disfrutando con estas chicas que son divinas, las niñas divinas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!